Hola, hola mis crayolas, bienvenidos a Disfrutar con Lila. En esta ocasión les traigo este video de la entrada. Entramos ahí a Utah, así es de que, pues aquí estamos en uno de los pueblitos a la entrada ahí en Utah, así es de que. Espero y les agrade este panorama, este paisaje. Y pues muchas gracias a los que siguen interesados en ver estos videos. A mí me encantó el paisaje, me encantó la caída del sol y pues espero y lo disfruten. Muchas gracias. Gracias. Y como pueden ver, pues la vista seguía así de bonita rumbo a Cananos Benita, porque pues es un lugar muy turístico, el Monumento Nacional de Grand Staircase, Escalante. Así es de que, por la primera vez que estuvimos aquí en este lugar y pues yo veía como algo así como el desierto de Arabia, algo así. Se veía muy bonito todo y pues este lugar es muy famoso ahí en Utah. Así es de que vamos a ver, encontramos a nuestro camino. Esto es, miren. La entrada para el trail, así es de que vamos a ver qué nos encontramos. Miren qué padre se ve. El cielo, el atardecer, el paisaje, todo bien bonito. Miren nada más. Vamos a ver ahí. Lástima que pues ya para entrar ahí ya va a estar este oscuro y no sabemos si puede haber animales en esos hoyos, pero vamos a ver qué podemos caminar acá. Miren. Bueno, así se ve de bonito este lugar. Así es de que vamos a ir explorando. A ver qué nos encontramos acá adelante. Una señora ahorita me dijo que valía la pena caminar. Es de que si ella lo dijo, pues vamos a ver qué nos encontramos. Ando bien cansada, miren mis ojos son muy grandes. Ando súper cansada y toda desvelada. Pero bueno, aquí le dan pan que llore, ¿verdad? Ahora vamos paseándonos, miren. Vámonos. A ver hasta dónde llegamos antes de que se oscurezca. Vámonos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿De caballos? ¿O de globos? ¿Y si hay globos? ¡Córrele! Vamos a ver. 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 Le cortaron la otra mitad a este esqueleto. Miren, no es una piedra. Miren, no es una piedra. Miren, no es una piedra. Gracias por ver el video. Aquí definitivamente es uno de los lugares para poder apreciar la caída del sol y tener una vista espectacular y apreciar los colores cuando el sol se refleja en cada uno de estos espacios porque es muy bonito. Nosotros llegamos a la hora de que ya el sol había caído pero pues bueno nos tocó ver otro suceso muy bonito que fue la salida de la luna. Se veía muy muy bonito así es de que pues se disfrutó y como pueden ver pues está impresionante este lugar. De verdad este no sabíamos que existía y pues buscando ahí rutas y dimos con este lugar y pues platicamos con una de las personas que iban saliendo y pues nos dijo que estaba muy interesante adentro. Todo era muy muy bonito el recorrido pero pues recorrimos hasta donde la luz nos alcanzó. Miren esta arena oh my gosh guau miren que finita que padre se siente. Oh no 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 y está fresquecita bien bien rico que se siente. Miren lo que es la naturaleza que bonito se siente esto. Ok vamos a ver acá miren todavía podemos ver allá se ocultó el sol. Y pues aquí venimos a ver estas piedras. Ahí están. Así es de que vamos. ¡Gracias! 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 Y como pueden ver, aquí está el letrero para regresar a Arizona. Ahí era la división de Utah y Arizona. Así es de que este fue uno de los recorridos, los últimos recorridos que tuvimos este en ese paseo a Page, Arizona. Así es de que, pues aquí les dejamos esta serie de videos, espero y lo hayan disfrutado. El lugar es muy bonito y pues ojalá y se pudiera volver para poder apreciar todas estas imágenes, poder conocer todo este lugar que no pudimos conocerlo. Así es de que muchas gracias a todos, bendiciones y pues si llegaste hasta el final, gracias, gracias por siempre dejar su like y gracias por dejar su comentario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!